Un nuevo llamado a los microciclos de la Selección Colombia Sub-20 de fútbol recibió el delantero de Alianza Petrolera, Brian Hill. Hill trabaja con la tricolor en la ciudad de Barranquilla, bajo las órdenes del técnico Arturo Reyes. Esta selección tiene como objetivo principal el sudamericano de la categoría. Por estos días buscarán rival en Centroamérica y Suramérica para tener partidos amistosos en lo que resta del año. Hasta el día 13 de agosto la selección trabajará en la Arenosa. El equipo en la mañana de hoy hizo gimnasio y luego práctica de fútbol. Este es el tercer llamado en el año 2021 para el jugador de la máquina amarilla Brian Hill, el cual se perderá el compromiso del próximo domingo, donde Alianza Petrolera jugará frente al Deportivo Pasto en Barranca Bermeja.